Chiqui Baby Siempre viene la moda Llegó la Chiqui Baby La más chula del barrio Parece una muñeca Que le hicieron la mano Llegó la Chiqui Baby La mujer más hermosa Se arregla como artista Y es de alfombra roja Llegó la Chiqui Baby O no nos amuse Perfume de París Italiana a su bolsa Llegó la Chiqui Baby Los huevos de sesión Llegó la Chiqui Baby Tremendo mujerón La Chiqui Chiqui Baby La Chiqui Chiqui Riri La Chiqui Chiqui Baby Es un día Por donde le mire La Chiqui Chiqui Baby La Chiqui Chiqui Riri La Chiqui Chiqui Baby Es un día Por donde le mire Llegó la Chiqui 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 Ch Y dalean a su bolsa Llegó la chiqui baby Capando sensación Llegó la chiqui baby Bebendo mujerón La chiqui chiqui baby La chiqui chiqui riri La chiqui chiqui baby Que está perdida por donde le mire La chiqui chiqui baby La chiqui chiqui riri La chiqui chiqui baby Que está perdida por donde le mire Tu cannes I can't do it brother Huh? I can't do it brother Huh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!